Hago un reto aquí, si le cantan tres meses, hago cien pechadas, para que ustedes la vean. Señores, gracias por estar ahí con nosotros, Ronald Ramírez, una vez más. Esto es Hablemos Hoy TV Show. Suscríbase, active la campanita de notificaciones, que Macobi está aquí con nosotros una vez más. Macobi, ¿qué les gusta? ¿Qué es lo que tú dices? Compartan los videos, señores. Estoy dándole seguimiento a cada uno de ustedes y ahí... ¡Señores! Tenemos un contenido sumamente interesante. ¿Sabe qué? Este fin de semana, pues, se ha visto a Honguito. Ha estado cargado fuerte este fin de semana. Se ha visto que Honguito ha sido apresado. Pero antes, antes de empezar con Honguito. Dale, por favor. Déjame, pues, decirle a todo ese público que sigue a Yailin La Más Viral y a Tecachi. Ya Tecachi lanzó un tema que se ha debatido mucho, porque el Alfa cogió, óyeme, como 400 mil views en 11 minutos. Ah, el Alfa, el Alfa. Entonces, pero no porque sea el Alfa, sino es que, óyeme, mucha gente dice que es robot. Lo que pasa es que yo he estado en su país y aquí yo no puedo trabajar como yo sé trabajar allá. Bueno, esa es la realidad. Tecachi y los números no le han beneficiado estando aquí en República Dominicana. Ciertamente. Porque... De caritas. Sí. Bueno. Dos meses, dos meses. Entonces, lo cierto es, lo cierto es que Yailin La Más Viral, señores... ¿Qué pasa con La Viral? ¿Qué pasa? Cuéntenlo, díganlo. ...ha dado una información, miren ahí, están viendo en pantalla, donde ella ya lanzó esa portada. Me parece que esa portada será la del álbum que ella va a lanzar, el EP, como se dice. Entonces, Resiliencia, ese es el álbum que Yailin La Más Viral, pues, va a lanzar, según la fecha que vemos aquí, el 3, en el mes 3, o sea, eso en este mes, ¿verdad? ¿Estamos en el mes 3, yo creo? No, no, que pasa. Sí, el mes 3. Sí, sí, estamos en marzo. Eso es el 29. Un tema. Ya eso lo he pasado mañana, qué sé yo. Tomó un título muy fuerte para su álbum. Así mismo, de este año 2024. Resiliencia. Esperemos. Ahí vieron. Que haya buena música dentro de los temas que ella vaya a lanzar. Bueno, yo te voy a decir algo. Si en ese EP, esta muchacha, la que le hizo la canción con Shadow Blow, si ella tiene algunas composiciones ahí, tú puedes esperar buena música. Debería tenerla, porque fue un palo lo de Shadow Blow con ella. Que dio pena que no le dieran esa colaboración del año a ella con Shadow Blow. Pero no hablas de eso aquí, otro segmento. Entonces, esa es la realidad. Yailin viene con nuevo contenido, con nueva música. Esperamos lo mejor. Así que esperen esa nueva cartelera de música. ¿Tú crees que tenga bachata incluida? Bueno, pues, si ella es inteligente, si ella es inteligente, incluso, ella debería incluir en ese EP a Fran Reyes, que le dio un buen elogio. Sí. Cuando ella lanzó esa bachata. Y Fran todavía tuvo mucha controversia. Claro. Contra Luis Valga y Elvin Martínez, ¿eh? Todo eso, todo eso. Pero, hey, tú y yo pensamos muy buena estrategia. Tenemos que lanzar al mercado. No, no, no. Pero ya, consiguemos con el honguito, por favor. Sí, sí. El tema que está duro. El tema que está duro. ¿Te gusta el honguito, güey? Oh, pero que yo sabía que se iba a pasar. Ha salido una información, y se ha visto videos circulando en redes sociales, de que honguito, güey, pues, ha sido apresado. Y vemos que la información, vamos a leer la información. Qué novedad, qué novedad de honguito, señor. De lo que dice la información de que honguito, pues, ha sido detenido. Léala, por favor. Dice la información, dice, la Policía Nacional informó que fue apresado el urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, conocido como honguito, juá. El exponente urbano fue detenido en momentos que estaba acompañado de una persona buscada por las autoridades, fuertemente buscada. Ponle un stock. Fuertemente buscada. Ponle un stock. Dame a concluir para que tú entres. Concluye, concluye, dale, dale. Dice que él va a ser traducido al Ministerio Público para que allí la Fiscalía individualice ese caso, dijo el vocero de la Policía, Diego Pesqueira. Señores. Esa es la información. Snatcher. Digo, todos somos honguitos. Fríonguito, otra vez. Todos somos honguitos. Sí, nuevamente. O sea, tú... Yo sabía. Tú sabías. No, no. Ustedes, tú... Yo no soy adivino. Yo no sé. Sabes qué se iba a pasar. No, no, no. Es que a él le gusta estar en preso. Tiene un sistema carcelero ya en su mente. Creo que quizás... El siguiente. Estoy seis meses adentro y estoy seis meses afuera. No, no. Yo no creo. Es que, óyeme. Es que, óyeme. La noticia dice que él estaba acompañado de un individuo que estaba fuertemente... Que era fuertemente buscado. Ronald, Ronald, Ronald. Quizás no es por él. Dentro del razonamiento lógico. Usted no puede andar con una persona que esté fuertemente andado por las autoridades. No, pero y quizás Honguito no sabía. ...y aún lo tiene presente recientemente. Y si Honguito no sabía... ¿Todavía no está filmando? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué... Perdón por la presión. ¿Qué tú haces buscando con esa persona en la calle? Bueno, pero es tu amigo, sobre todo. ¿Mi amigo? ¿Mi amigo? Pero dale a su amigo porque tú vas a estar con una persona que no sea amigo tuyo. Ah, no. Así que para ahí y para abajo. No, no, no. Y de tan chanchán. Es que eso es el problema de los altistas dominicanos. Ajá. La mala juntiña. Bueno, ahí tienes razón. La mala juntiña te jode, te azara. O sea, joden demasiado con tigre de la... Porque ese... Conchule, loco. Si usted es artista, oye, si usted es artista... Qué vergüenza. Deje la calle a un lado esos tigres que son delincuentes, que son fogón, que son qué sé yo, que manténgalo. No que usted se vuelva enemigo de él, sino que, óyeme, tú sabes que por mi carrera, mi proyecto, de lo cual yo también a ti te aporto. Loco. Vamos a cuidarnos los dos. Mantente en tu lado y yo en mi lado. Oye, tú estás perdiendo algo importante de tu vida. ¿Qué estás perdiendo? Que es el tiempo. Bueno, eso sí no se recupera. Óyeme, tú estás perdiendo mucho tiempo preso en disparate por asuntos estúpidos, por luz al cerebro, loco. Él recientemente había circulado de que supuestamente él había atracado a unas personas ahí. Ah, sí. Dice que él... Pero él dijo que eso era mentira, que eso fue algo que se planeó, que sé yo qué. Pero, óyeme, usted no puede prestarse. Ese tipo de, 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 ¿cómo se dice? No, no, ese contenido no va. No le, no le, no le suma porque él tiene problemas con la justicia. Oye, entonces, cualquier inconveniente así, lo que te atrasa más fácilmente tú duras una semana preso, lo que se investiga el caso. Esa es la realidad. Entonces, dime tú. Dime tú. Oye, el tiempo que tú duras preso es un tiempo de vida que usted está perdiendo. Perdiendo. Esa es la realidad. Porque, dígame tú. Pero el loco soy yo y el loco eres tú, que ya entendemos eso. Él como está en la pampa, encendido y la juventud. Él aún no le llegó a esa vaina. Esa es la realidad, esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, en verdad es así y lamentablemente eso es lo que la gente pide. Gente así. Mira, Dillon Baby, en estos días también él publicó algo ahí de que... Ay, Dios. De que tiene ya un tiempito que no usa, pues, sustancia prohibida y que se siente un poco aliviado, pero obviamente que tiene que sentirte aliviado al varazo. Repita, Ronald. Déjalo salir. No, porque esa es la realidad. ¿Tú te crees que una persona que se mantenga constantemente consumiendo, consumiendo sustancia, ¿tú crees que va a tener la cabeza para llevar una carrera hacia adelante? Así mismo. Entonces, obviamente, obviamente, Dillon Baby, si tú dejaste de consumir, obviamente debe de sentirte mejor, porque esa es la realidad. Si usted no tiene ese tipo de sustancia... ¿Pero él dejó de consumir o disminuyó la cantidad? Dejó de consumir porque él está preso. Entonces, obligado, obligado, tuvo que coger ese tranquilizante. Ahora bien, esperemos que cuando salga, que no recuerdo si salió, esperemos que cuando salga, no vuelva lo mismo. Te deseamos. Porque parece que los tropezones como que hay que llevar un pie para que puedan levantar los pies. Obviamente, valga la redundancia. De este tropezón, él levante, se enfoque, puse la cabeza, sigue con tu personaje, porque produce dinero, pero loco, puseñeta, puseñeta. Hay que puse la cabeza, que dejen esa... Tu carajito, loco, yo no sé. Oye, esa melma. Entonces, esa es la realidad, señores. Ciertamente, te apoyo. Esa es la información que teníamos en esta ocasión. Y lo cierto es, como dije ya anteriormente, que Jailín viene con música. Esperemos que sea buena. Y dice Macobi. Yo digo. Dice Macobi. Yo digo. Yo digo. Que Honguito vuelve para la chirola a durar un par de meses más. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Él lo sabe. No, no, yo no sé nada. El que está al lado tuyo también lo sabe. Le canta en tres meses. ¿Qué quieren aportar? No le van a cantar en tres meses. Oye, hago un reto aquí. Si le canta en tres meses, hago cien pechadas para que ustedes la vean. Eso lo vamos a ver. No, pues ya lo tuyo. Comenten. Lo tuyo es personal con Honguito ya. ¿Qué es lo que yo le dije? Esto es Hablemos Hoy TV Choco. Estoy quillao. Vámonos al mambo.